Gracias. Fue el pastor con su rebaño al desfuntar la mañana, bajando por el sendero de la sierra a la pradera. Vamos citando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. ¡Oye! El flautín del pastor. A la ría le contó así. ¡Oye! El pastor lleva de vuelta, pues el sol se está ocultando. Va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño. Con su flautín voy llamando una a una a sus ovejas y les va comunicando sus goces y sus tristezas. ¡Oye! 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 Gracias por ver el video.